Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad Y así no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para siempre sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión Es la historia de un amor, como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el pie, todo el mar Que le dieron esa vida, apagándola después Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión Es la historia de un amor y el amor No hay otro igual, que me hizo comprender todo el viento del mar, que el día no sabe mi vida, apagándola después, hay que vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión, estos besos yo encontraba, el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Gracias. 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 Bravo. Gracias. 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 Gracias.